¿Sabía usted que los bebés que viven con mascotas desarrollan menos alergias? Según un reciente estudio, se sugiere que los niños que viven con perros, gatos y otros animales son menos propensos a desarrollar alergias a dichos animales durante su vida, pero solo si el animal está en la casa cuando aún el niño es un bebé. En comparación con los bebés que nacen en hogares libres de gatos, los que crecieron con estos tenían aproximadamente la mitad de probabilidades de ser alérgicos a ellos en su adolescencia, según el estudio citado por Health.com. Crecer alrededor de un perro también redujo el riesgo de alergias a los perros para los niños, pero no para las niñas, un hallazgo que dejó a los investigadores desconcertados. La exposición a las mascotas en cualquier momento después del primer año de vida pareció no tener ningún efecto sobre el riesgo de alergia. Sin embargo, eso indica que el tiempo puede ser esencial en lo que se refiere a la prevención de alergias, señaló Health. Pese a que no es posible saberlo con seguridad, los investigadores sospechan que la exposición temprana a alérgenos de mascotas y bacterias relacionadas con estas fortalece el sistema inmunológico, acostumbra el cuerpo a los alérgenos y ayuda al niño a desarrollar una inmunidad natural. La suciedad es buena, dijo a Health la investigadora principal, doctora Ganesa Weyenka, al resumir la teoría. Tu sistema inmunológico, si está ocupado con la exposición desde el principio, se aleja del perfil inmune alérgico. Este no es el primer estudio que encuentra que tener un animal doméstico puede proteger a los niños de las alergias, pero es el primero en seguir a los niños hasta los 18 años. El estudio sugiere que no regales a tu querida mascota por la preocupación que el animal provoque alergias. Y tú, ¿has convivido con animales desde tu infancia?